Pero bueno, vamos a empezar la conferencia cuando el secretario ya dé los datos que tenemos nosotros. Vamos a empezar con los puntos y respuestas de una forma ordenada, ¿no? Por favor, mandame la mano o no arrebatamos la pregunta. Espérate, porque la que están aquí sufriendo. ¿Quién es? ¿Está bien? ¿Ya todo bien? Se parece que me estás tapando al de atrás. Este, ¿ya todos listos ahora sí? Bien, bueno, pues adelante muchachos. Comenzamos con la conferencia que es encabezada por el secretario de Ciudad Pública, y también nos acompaña el subsecretario de Ciudad Pública, para que la tono le diga. Adelante, secretario. Muy buenos días a todos. La intención de convocarlos el día de hoy es para dar a conocer los hechos que se suscitaron ayer en la sindicatoria de Tepuche, del municipio de Culiacán. Bueno, tuvimos prácticamente una serie de eventos, con ustedes el área es agreste, ahí no entran los medios de comunicación como teléfono, y tenemos también muchos problemas de radio. Prácticamente el evento nace a las 10.30 horas que tenemos un reporte que se estaba efectuando un enfrentamiento entre civiles armados en la comunidad de Caminaguato. Se desplaza personal de las bases de operaciones mixtas, que están integradas con personal de la Novena Zona Militar, personal de la Guardia Nacional, personal de Marina, personal de la Secretaría de Ciudad Pública y personal de la Secretaría de Ciudad Pública Municipal. Hacia el lugar encontramos resultados negativos, nunca se llevó a cabo este evento, y se continúan con los patrullamientos en todo el área. Prácticamente tenemos ahorita cinco bases. Si nos vamos a efectivos, tenemos acá de 300 efectivos, simplemente cuidando toda esta área. Y una de las bases de operaciones mixtas, a las 14.16 horas, es agredida. Afortunadamente creemos que los disparos fueron para detenerlas. No hay daños personales ni vehículos de esta base de operaciones, repelen la agresión. Las personas o los agresores se dan a la fuga en tres vehículos con rumbo desconocido. Continúan los operativos y desde donde fue esa agresión, que es de Caminaguato hacia Ojo de Agua, tres kilómetros adelante de donde fue la agresión, localizan una camioneta marca Toyota de la línea Ilux, con siete cuerpos sin vida, los cuales portaban en su mayoría ropa y chalicos tácticos. Aparentemente nada se localizó un arma de fuego ahí. ¿Por qué? Porque nosotros ya no podemos manipular los cuerpos, sería ya la fiscalía quien determine si localizó o no armamento en el lugar. Y a las 17.05 se recibió un reporte que en la comunidad de Bagrecitos había varios cuerpos. Nos trasladamos al área, ahí se localizaron nueve cuerpos sin vida. Dos de ellos son desconocidos del área. Uno de ellos vestía ropa pixelada y portaba un AK-47, el otro vestía una playera negra y pantalón de azul. Los otros siete personas los refieren como vecinos de la comunidad, tenemos hasta los nombres, obviamente por cierta situación los tenemos que guardar bajo reservas de ley. Hay una persona que es herida y es trasladada a un nosocomio aquí a Culiacán, y una persona que reportaron como desaparecida o que no la localizaban. Se aseguraron dos vehículos con impactos de arma de fuego y dos motocicletas. Esta es la información que tenemos, prácticamente a las 7.25 terminaron de realizar los recorridos y peritajes ahí en Bagrecitos y se incorporaron las fuerzas de seguridad, por eso nos tardamos un poco en dar a conocer los datos. Y había mucha desinformación por la carencia de medios de comunicación con el área. Ustedes manejaban algunos números, algunos manejaban inclusive un menor de edad extraviado.